Ver a la mamá de qué manera podemos ayudar a criar a sus hijos en estos momentos tan difíciles, ¿no? Que tenemos que estar más los funcionarios al lado de la familia. Y en ese sentido estamos trabajando. Estamos comenzando con todo, esperando también que se abran las escuelas para llevar estos talleres de bullying y lo demás que es el fortalecimiento de los chicos, de todo lo que tenga que ver en mejorar la calidad de vida de ellos. ¿Esto trabajan solo en las escuelas o en otras instituciones también? No, en las comisiones vecinales y en los municipios que lo vamos a llevar adelante este año que tenemos la posibilidad ya. Bien, y en cuanto al tema del Día de la Mujer, ¿cómo vienen preparando? ¿Qué actividades van a tener? Bueno, estamos tratando de ver todo lo que tenga que ver proyectos de vida de la mujer, dar esos talleres que son importantes, donde sabemos que está muy difícil, ¿no? Pero alentarlas a ellas, que superemos todo lo que podamos, porque si la mamá baja los brazos, ¿qué esperamos en la casa? Los papás generalmente salen a buscar trabajo, pero la que estamos con los chicos tratando de fortalecer a la familia es ella. En estos momentos de crisis, digamos, la mujer hace un rol bastante importante. Muy importante. Y es ahí donde tenemos que estar, ayudándolas, fortaleciéndolas, viendo de qué manera podemos unirnos a algunas necesidades que podemos cubrir.